¿Quieren aprender cómo crear un acceso directo de su carnet de vacunación en tu celular? Es muy sencillo, aquí por ejemplo nosotros tenemos el carnet de vacunación ya como acceso directo en nuestro celular, entonces no vamos a necesitar ni internet ni otro medio para poder simplemente ver nuestro carnet, simplemente le vamos a dar un clic, bueno en este caso va a ser pdf, le damos ok y automáticamente aquí tenemos nuestro certificado de vacunación, entonces vamos a aprender cómo hacer este paso es muy muy sencillo y así no pierdas tiempo en estar buscando tu carnet de vacunación. ¿Cómo crear un acceso directo en nuestro celular del certificado de vacunación para que nosotros no estemos perdiendo tiempo en estar buscando dónde está este certificado? Una vez que nosotros hemos ingresado a nuestra cuenta obviamente del MinSA y tenemos aquí nuestro certificado, primero lo que vamos a hacer es convertirlo en pdf para poder crear el acceso directo, entonces para ello simplemente bajamos todo, una vez aquí le damos en imprimir, después en esa parte bueno depende de ustedes si es que tienen una impresora enlazada va a aparecer el nombre de su impresora pero en ese caso le dan clic acá para poder guardar como pdf, le damos un clic como pdf, en ese caso se está generando el pdf y ahora lo que vamos a hacer es descargar el pdf, le damos clic acá y automáticamente se nos está descargando y ustedes pueden colocar en cualquier parte de su celular, en ese caso yo lo voy a guardar en descargas, entonces simplemente le vamos a dar guardar y ya está, simplemente lo que vamos a hacer es salir de acá y dirigirnos, en mi caso está en administrador, administrador de archivos, de repente ustedes está con otro nombre pero el logo casi siempre es el mismo, le damos clic acá y nos vamos a la parte donde sale download o bueno en español es descargas, le damos un clic acá y aquí nos aparece minsa carnet de vacunación, le damos un nombre, vamos a crear mejor dicho el acceso directo, es muy sencillo, mantenemos aplastado y aquí automáticamente nos sale agregar a la pantalla de inicio, le damos un clic y en ese caso dice agregar automáticamente cancelar, en este caso deseo que se agregue automáticamente, le damos un clic, agregar automáticamente y se supone que ya está en nuestra pantalla, entonces lo que vamos a hacer es salir y vamos a buscar donde se encuentra y aquí justamente apareció de forma automática, minsa carnet de vacunación y lo único que nosotros vamos a hacer es darle clic acá y obviamente ustedes lo van a ver en formato pdf, le dan ok y listo, ya tenemos nuestro certificado de vacunación en nuestro celular y ya no vamos a perder tiempo en buscarlo o de repente en buscar en el whatsapp o en el link o volver a ingresar, si es que no tenemos internet vamos a tener problemas, así que amigos entonces ya hemos aprendido cómo nosotros podemos crear un acceso directo a nuestro celular para poder tener nuestro certificado de vacunación y así nunca perder tiempo, eso es todo por hoy entonces nos vemos en un próximo vídeo